Muy buenas noches y bienvenidos un día más, una noche más, una semana más a la última filmoteca, el último reducto del cine y de la realidad ante la posmodernidad. Bueno, pues muy buenas noches chicos, ¿cómo estamos? Aquí otro día más después del directo de ayer acerca del club de la lucha con pelotazo de los 90. Ya lo habréis visto, todavía no se ha subido a YouTube, esta semana que viene subiremos estos vídeos a YouTube, estos que hemos hecho este fin de semana. Y hoy vamos a hablar de un peliculón, de un auténtico peliculón, además histórico, de Edmund Goldwyn, llamado El Callejón de las Almas Perdidas. Muchos lo conoceréis porque es un clasicazo del año 1947, con Tyron Powell, Helen Walker, aparte de grandísimas y celebérrimas actrices que interpretan grandes papelones durante toda la historia del cine que comentaremos a continuación. Antes de nada, antes de empezar y de empezar a hablar un poco más en profundidad, empezar a mostrar un poco la sinopsis y entrar en materia, saludamos como siempre a nuestro queridísimo don Alberto Agudo. ¿Cómo estás Alberto? Muy buenas noches. Muy buenas noches, como empalmando día a día, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, bueno, cuidado, ¿eh? Cuidado porque ya hemos empalmado dos, ¿eh? Es la primera vez, de hecho, yo creo, pues en la historia, o a lo mejor hubo una vez que hemos empalmado, sí, 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 sí. Yo creo que nunca hemos empalmado dos directos seguidos. Bueno, puede ser que a lo mejor, puede ser que a lo mejor un noche, el que hicimos de noches de cine con el de anécdotas que hicimos hace un par de meses, pero no sé si fue el día seguido, ¿eh? Empalmado. No, creo hubo un paréntesis. No sé si un día de demora, no seguidos, la primera vez. Y a saber si hay más, macho. No, no, bueno, iremos viendo. Nosotros vamos a seguir aquí. Bueno, el callejón de las almas perdidas. Vamos a empezar por una breve sinopsis, antes de nada. Si quieres hago yo la sinopsis y empezamos a hacer discurso, como siempre. Y así presento yo el film un poco, aparte de lo que he dicho ya, y vamos a ello. Bueno, el film, básicamente la historia, que de hecho ahora se va a versionar, ¿no? En el 2021, ya hablaremos de eso posteriormente también. Versa, pues, prácticamente, por decirlo rápidamente, de un hombre que trabaja en el circo, ¿no? Huérfano, que se dedica a trabajar en el circo, y el cual, pues, está muy interesado en un espectáculo de adivinación en el que trabaja, ¿no? El cual, pues, podríamos decir que tiene un truco o una clave o una forma de ejercerlo que ejercían los dos anteriores históricamente, el cual les llevó a la fama y a la gloria. Y este personaje que nos presenta, vamos, interpretado por Tyron Powell, pues es un personaje ladino, es un personaje para el que el film justifica los medios y el cual está hambriento y ansioso de gloria, es absolutamente de gloria, de fama y de riqueza, ¿no? Y es absolutamente, pues, bueno, maquiavélico en ese sentido, pero aparte, absolutamente egocéntrico y absolutamente centrado en sí mismo, ¿no? Entonces empezará un ascenso, descubriendo el truco para realizarlo, para realizar todo este espectáculo de la pitonisa que ejercieron los dos anteriores, sus dos precursores, pues conseguirá el secreto, la clave, la forma de comunicarse para que este truco pueda ser efectivo, ¿no? Y conseguir escalar en el escalafón social, de forma que consigue dejar de una vez el circo, ¿no? Y va a estos espectáculos burgueses realizados en salones, pues eso, a realizar un espectáculo bien parecido. Y a partir de ahí, bueno, su ambición, todo esto de por medio, hay un matrimonio, un enamoramiento y este hombre camela, incluso, bueno, a otra, a la trabajadora originaria de ese espectáculo, ¿no? En su propio circo. Entonces ya de ahí podemos advertir también que este personaje utiliza a todo el mundo, es absolutamente manipulador y aparte desde, muy marcado, ¿no? El lado sexual de manipulación que ejerce este personaje. Esto, pues, le llevará a tener cada vez más ambición y más ambición y asociarse con Ellen Walker, en este caso, una psicóloga, una psicoanalista, mejor dicho, de la ciudad, la cual, pues, trata, digamos, a gente importante de la ciudad, a grandes millonarios, a grandes fortunas, y graba todas estas terapias en discos de la época. ¿Qué pasa? Que nuestro protagonista Tyron Powell, en este caso, intentará aprovechar esto para realizar un ejercicio de adivinación a estas grandes fortunas, con el fin de embaucarlos y de conseguir arramplarles el dinero junto con su socia, la cual, al final, bueno, no voy a contar el final. La que quiera ver será que se la vea, que es más interesante, ¿no? Y, pues, esto es un poco la trama, ¿no? El ascenso y caída de un joven manipulador, de un joven ambicioso, el cual quiere llegar a lo máximo en esta adivinación, en este, en este, pues eso, digamos, una especie de engañabobos, ¿no? Y que, pues, al final resultará descubierto precisamente por la bondad de su mujer, ¿no? Entonces, a partir de aquí, de esta sinopsis, podemos ya empezar a hablar un poquito, si te parece, si te parece bien, si no se me ha escapado nada. No, vamos, no, si no, si es fenómeno, cojonuda, sí, sí. Lo que ha dicho es que lo suscribo, o sea, sí, la obra. Pues, a ver, esta película, uff, claro, es que una película apabullante, o sea, ya tengo que decir, ¿eh? Sí, sí, que son muchas cosas que decir, y además, lo bueno que podemos utilizar en contraposición al filme de ayer, que lo tenemos bien reciente y analizado bien recientemente, o sea, que... En primer lugar, puedo decir, vamos, como a modo de síntesis, una obra apabullante, es una obra complejísima, pero además es una obra complejísima, que como buen cine, como buena película, como buen arte, es una obra ambigua, es una obra rica en matices y ambigua, que no confusa. Es decir, parecido y semejante al cine de Turner, la película, a nivel narrativo y de significado, se mantiene en una ambigüedad constante. En una línea, en una delgada línea, muy tensa, muy bien afilada, muy bien perfilada, en donde las fronteras que están a cada lado, a cada flanco de esa línea, se difuminan, se van compenetrando y nunca en ningún momento se decanta la línea hacia alguna frontera. Es decir, se mantiene en un estadio muy complejo la película. El cine de Turner es el gran paradigma. La mujer pantera o Retorno al pasado, ¿no? Ese final ambiguo, bueno, ese final ambiguo ya lo han picado, todos los significados que puede dar la película, etcétera. Está igual. O sea, la ambigüedad de la película, a nivel narrativo, de significados de trama y significados generales de la película, es decir, las ideas que hay en la película, esta ambigüedad es apabullante, es acojonante. Lo que hace es dar riqueza a la propia película. Entonces, claro, en ciertos momentos no se sabe si son paranoias del protagonista, si la clarividencia del protagonista es genuina y luego la reduce en su sentido mercantil para sacar provecho. Dice, hay unas abstracciones, unas ambigüedades, vamos, maravillosas. Claro, muchos critican, ¿no? Pueden criticar la ambigüedad como un defecto a la película. No, no. La ambigüedad proporciona riqueza a todo filme, a toda obra artística. Otra cosa muy distinta es el confusionismo, lo confuso, como el club de la lucha. No es que se llame una película ambigüedad, es que es una película desastrosa. Es una película que ni siquiera es consecuente con su propio discurso, ¿no? Si lo tuviere o si lo tuviese. Y esa película es lo opuesto, evidentemente, es lo opuesto. Y, bueno, pues esto en primer lugar. Y luego podemos decir, ¿no? Luego estructuralmente es perfecta. Está muy bien estructurada la secuencia, los planos. El director, como buen cineasta, sabe dónde cortar. Si hay que mantener un plano, en vez de hacer un plano semigeneral, pongamos, y luego corta un plano medio, lo dejo. Lo dejo continuo. O sea, mantengo la continuidad del plano para mostrar, por ejemplo, cuando se está yendo en un plano. Al principio de la película se está marchando el triompower. Para mostrar su soledad o su abatimiento, no hace falta cortar y acercar la cámara. Hay que dejarla distender, o sea, extender el cuadro y dejarlo en la distancia. Es decir, sabe cómo cortar los planos. Sabe que hacer un plano innecesario, no es que te cargue la película, pero es un defecto. La building mide cada plano al milímetro, ya por no hablar de la composición de los mismos en cada momento. Entonces es una película muy rica, matices, gracias a una ambigüedad acojonante y estructuralmente perfecta. Está muy bien estructurada, muy bien compuesta, muy bien medida. Pues sí, precisamente es interesante que digas esto así en primer lugar, porque es la verdad y es la primera diferencia que uno nota entre una película chusca y una buena película, que es la cantidad de planos que narbola. Vamos a ver, yo, en una película de más o menos la misma duración, es decir, el Club de la Lucha tiene dos horas veinte y esta película tiene aproximadamente dos horas, una hora cincuenta y mucho, ¿no? Pues yo creo que puede haber perfectamente, a lo mejor, la mitad de planos en esta película que estamos tratando, en el Callejón de las Almas Perdidas, que en el Club de la Lucha. Y eso es la diferencia cualitativa que hace a una película, muy buena película, incluso obra maestra según criterio, porque podría ser perfectamente una obra maestra por el cierre, su circularidad, que ahora explicaremos, ¿no? La manera de enmarañarse y desenmarañarse, enmarañarse, etcétera. Es que es eso, es eso. Es decir, hay una cantidad de... hay una depuración tal, es decir, una escena sucede, a lo mejor en 15 segundos, se resuelve y pasa a la siguiente escena. No andan... y todas estas escenas, además, muchas de estas escenas suelen surgir desde un plano fijo o desde un travelling que desemboca en un plano fijo estático durante toda la escena. En otras no, porque es imposible, ¿no? Porque se utiliza más espacio fenoménico, etcétera. Pero... pero en las que se puede, se utiliza. Y eso se ve a la legua, se ve... nada más uno incide en la película, se ve. El uso del espacio es importantísimo y es una cosa que aprovecha muy bien Goldwyn. Por ejemplo, en la primera parte del film, que se desarrolla toda en este circo, en este pequeño circo, el uso del espacio, de las pequeñas... pues digamos, de los pequeños reeductos del propio circo, ¿no? De estos pequeños callejones, de estas... de estas puertecitas, de estos sótanos, estas bajadas, estas subidas, estos... por decirlo de algún modo, estos proscenios, se utilizan perfectamente y se organizan perfectamente con la cámara. Es decir, es sacar petróleo de un medio, de un circo. Es decir, no hace falta utilizar 80 localizaciones. Si necesitas tres, bien marcadas, tres. Pero aprovechadas al máximo. Y eso Goldwyn lo saca partido al máximo. Y yo, fíjate, no me he visto ninguna película más, pero bueno, ya me la veré porque tengo pendiente para dentro de un gran hotel, etcétera. El filo de la navaja, otra muy importante y luego muchas más en las que participo también como actor, etcétera. Y luego mención especial también. Quería hacer una mención especial al pedazo de elenco que tiene este film, macho. Porque nos encontramos ahí con Joan Blondel también, que sale en el enemigo público, que hace un papelón increíble, ya más mayor, ¿no? Pero... y se nota el paso del tiempo, pero un papel exuberante y fenómeno. Igual nos pasa con Colin Gray y Ellen Walker, pues fantástica. Incluso aunque... pero Colin Gray, cuidado, ¿eh? Colin Gray me sorprende mucho, macho. Me sorprende porque llena... hace muy buen papel y tiene bastante protagonismo, bastante importancia dentro del conflicto del propio personaje y dentro de... al final la circularidad de la historia, porque la historia se vuelve a repetir, es decir, del alcohólico del principio, marido de la Blondel, a él se vuelve a repetir porque precisamente lo consigue deshonrosamente, ¿no? Es un poco el cinismo al final de la vida y de la propia historia que lo convierte todo en un eterno retorno, ¿no? Si bien con otra personalidad, pero en un eterno retorno. Esa circularidad, bien marcada además y con los mismos finales para uno que para otro, es excelente y está... y está excelentemente bien pensado. Todo esto mezclado, pues, un poco con... mezclando un poco también la falsa adivinación que ellos realizan para ganarse la vida con una adivinación real, con las cartas de tarot, etcétera. No sé, es que es una película con muchos matices, muy bien aprovechada, muy... y la da muy final detalle, que aprovecha muy bien los espacios y con una puesta en cuadro sublime. Es decir, la puesta en cuadro de la parte circense, perdón, de la parte del circo del principio es absolutamente arrolladora. Cómo aprovecha todo el espacio del circo, todo esto en tramaos que ya he dicho, para llenarlo todo con planos simples. Es decir, no hace falta hacer 80 planos contra planos para expresar la cara, la expresividad del actor para que te llene la película. No hace falta, lo tiene perfectamente pensado. Me viene a la cabeza un traveling que utiliza en cierta parte, en esta que estoy diciendo, cuando va a comprarle una botella de alcohol de ginebra a uno que está en una caravana, como trae el traveling, lo deja, deja la cámara plantada en medio de la caravana y se abre la puerta jugando con el distanciamiento y con la profundidad de la propia habitación de la caravana. Lo que hace, bueno, es que es increíble, eso no se le habría ocurrido a Fincher en su vida. Diga lo que diga quien quiera, no se le habría ocurrido en su vida. Luego también está muy bien, pues eso, en cuanto cine negro, el blanco y negro, pues eso, en muchas de sus escalas muy bien aprovechado y muy bien utilizado. Más oscuro el circo para pasar a una claridad mayor en esos salones y después esa oscuridad del final otra vez, ¿no? Como se... pues eso, un uso perfecto y muy bien acompañado por la iluminación. Hay una iluminación en ciertos tramos también subyugante que combina con el blanco y negro, pues eso hace una puesta en cuadro magnífica. Y bueno, ahora hablaremos de la narrativa visual y tal, y de la poética, pero vamos, es una película excelente. Y te dejo paso, macho. No, no, totalmente. No se le hubiese ocurrido a Fincher y menos, por ejemplo, a Richard Lindlater, ¿no? La película de antes del amanecer. En fin, un bodrio propio de la New Age, en donde están todo el día con planitos cortos y una obra saturada de diálogos snow y semánticamente, tanto semánticamente como sintactivamente, paupérrima. Una película pésima, otra película pésima. Hasta peor por el club de la lucha, ¿eh? Hasta peor. Y bueno, es acojonante esta película, Callejón de las almas perdidas. Es una película apabullante. Claro, ahora hay que ver el remake, ¿no? Porque el director, el mismo director de, en fin, del laberinto del fauno y demás genialidades, pues me da a mí que no va a llegar. Me da a mí que no va a errar. Es muy difícil que pueda llegar, acaso, a lo mejor, a los talones de esta película, o a las rodillas. Sobre todo a los talones, porque a las rodillas ni de coña. ¿Qué va a hacer? En fin. Y bueno, Hellboy también, ¿eh? Ha hecho más genialidades. Sí, 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 sí. Blade también, o sea, bueno, Guillermo del Toro, padre de comer a parte otro. Claro, pero además de que ya no es porque sea Guillermo del Toro en sí mismo, ¿no? Sino porque llegada esta época, los medios, además, cómo lo complican, es decir, lo hacen más complejo, aunque uno tenga genio, al final lo hacen más complejo para hacer una buena obra. Pero es que una obra de este nivel de, bueno, es que lo que hablo al principio es que eso es clave, ¿no? Al final toda la ambigüedad, las escalas que enarbola para crear esta ambigüedad. Precisamente otra cosa importante y otra cosa a señalar, que hemos hablado muchas veces, es el uso de los pequeños detalles, muchas veces insertos en los diálogos, pero no tienen, porque de estos elementos, más que detalles, de estos elementos que se insertan en la trama y que pueden o bien ser desaprovechados o bien ser insulsos o bien marcar una trama siendo muy laterales, digamos, estos elementos. Como, por ejemplo, el elemento de la orfandad y de la infancia de este hombre. Este hombre, al principio de la película, si lo recuerdas, dice que tiene un problema, dice que solo puede pensar en sí mismo, se lo dice a la mujer, ¿no? A Blondel, creo que es. Y ella le dice que es porque la había mimado mucho de pequeño y dice, tienes razón, lo otro. Y luego surge en otro punto la película que era huérfano, por lo tanto no le habían mimado, por lo tanto este egoísmo, ¿no? Esta, pues al final autoimportancia que se da a sí mismo es cuestión de la pura supervivencia en reformatorios, en orfanatos, etcétera. Y este detalle de que sea huérfano de su infancia, de loto, de sus conflictos con las mujeres, etcétera, que tampoco es para ponerse psicoanalítico, ¿no? Pero es un detalle muy bien inserto que pasa un poco por debajo de la trama y que sin embargo es fundamental para entender la historia entera y para entender todo el conflicto. Por lo tanto esto es un buen uso de los elementos y de la introducción de los elementos, macho. Cosa que no pasaba, por ejemplo, un ejemplo que se me ocurre que mencionamos en su momento es el en el sexto sentido, que se introducían muchos elementos que al final no llevaban a nada. Esto es totalmente lo opuesto. Esto es un obrón, pero vamos, muy importante, muy importante. Sí, sí. Entonces volviendo ya a como punto y aparte de lo de Yermo del Toro, que no va a llegar. A nivel de Uldi, tanto por su calidad de cineasta postmoderno, cuanto por nuestra época postmoderna. Esas son las razones principales, los motivos principales por los cuales es rarísimo que le llegue a los talones a esta película. Y bueno, otra cualidad muy importante presente en este filme es que a diferencia de Casablanca, ya haciendo analogía con obras de la misma época, la diferencia de Casablanca es una obra que se cueza a fuego lento y no es forzada, no se fuerza, no necesita forzar ningún tipo de melodramatismo, eso le pasa a Casablanca. También por eso ha sido erigida como mito, se hizo de prisa y corriendo, para erigirse como mito. Sin perjuicio de que sea una obra bastante buena, lo que hemos hablado, pero desde mi criterio no tiene ni el de esta. La profundidad psicológica, la hondura emocional, además, como he dicho, esta ambigüedad, fíjate en elementos de la trama, realmente, realmente, Trion Power ve esos billetes de un dólar, no 150 billetes de un dólar, son paranoias suyas, Helen Walker le he traicionado, así o lo otro, no se sabe, si es que lo dejan vivo. Y luego cuando se oyen las sirenas, el sonido que es diegético, claro, ella le dice que sirenas están escuchando a la policía, él las oye, el espectador lo oye, ahí está la actuación de la diegesis, claro, lo está oyendo objetivamente, porque si fueran como las fantamagorias que tiene la película, el testamento de Dr. Mabuse, de Freelan, que desaparece la fantasmagoría, eso es como se hace bien una fantasmagoría, por cierto, y no el desastre de Seven, sino cuando se aparece el fantasma, es una secuencia mítica, con tal psiquiatra en su clínica, de repente se aparece el fantasma de Mabuse, que ya acaba de fallecer, donde se le ve el cerebro, etc. Mabuse empieza a decirle la teoría de la decadencia de la sociedad, desaparece, va desapareciendo, justo cuando le ha dado los papeles de su doctrina criminal. Entonces, claro, estas ambigüedades, estas abstracciones, se mantienen siempre en esta línea tensa, y no es fácil hacerlo, en esta tensión, siempre uno tiende a sobreexplicar, esta película se mantiene en una ambigüedad perfecta, como el retorno al pasado, como la mujer pantera, es que es de la mejor escuela, esta película, está a la altura de los grandes sobrones de Turner. Y luego otro punto, bueno, lo del dólar es uno, lo de la sirena es otro. ¿Qué iba a decir? Bueno, luego sí, también está la relación tortuosa, con la psicología, el psicoanálisis, las ciencias sociales, como subterfugio, como coartada, fíjate cómo usa la doctrina clínica, la psicóloga, la Helen Walker, para engatusar a Triumph Power, ya cuando se está perdiendo la cabeza, claro, está aprovechando también sus propias debilidades, por las debilidades intrínsecas, la vida que ha llevado, entonces, claro, en qué punto realmente lo está usando para destruirle, para delatarle, claro, es que es muy ambigüe, y por mucho flanco, muy bien hilado, y por mucho flanco, se es ambigua, lo cual permite darle más riqueza, y no desencadenar en un descarrilamiento. Y esto lo tiene la obra como, vamos, como aspecto fundamental y capital, es que se apagullan de saco con antes. Y luego, bueno, las interpretaciones son magníficas. Yo me quedo con la de Triumph Power, sobre todo, y la de Helen Walker. Sí, sobre todo. Y luego con la de Grelo, que ha dicho, sí, a mí me pareció un papel correcto. John Blonde, por toda su madurez interpretativa, el papel, vamos, de un modo bastante, bastante solvente. Sí, sí, sí. A mí, lo que me, es decir, bueno, esto, esta ambigüedad del final, que hablábamos, me retrotrae al, a Retorno al pasado, como no, con Turner, que ya hablamos de ese magnífico film, es un film ontológico increíble. Claro, me acuerdo de una mención que hiciste tú, a la hora de interpretar eso, cuando, o no sé si en ese, o en otro vídeo, pero, pero creo que lo dijiste, de que, de que un crítico de cine, daba una explicación acerca de, de este final de Retorno al pasado, y, y se decantaba por una de las dos vertientes, ¿no? De una o, el Garci, el Garci, joder, pues no, no me acuerdo de que era Garci. Pero, ¿cómo va a ser eso? Digo que no, que es ambiguo. Claro, claro, es que no viven la ambigüedad, realmente, o sea, no viven esa ambigüedad que es necesaria, y que es precisamente el punto fuerte de la obra, no es que sea una o la otra, es que son las dos a la vez. No, claro, es que Robert Mitchell asume la contradicción, pero no quiere resolverla decantándose en una opción, en la tesis o en la antítesis, sino en ambas. Daik intente sortear la fortuna, pero lo mismo le pasa a este film, en el sentido de que el personaje, es decir, no nos interesa saber ni si es una, y en verdad, Helen Walker le ha tradicionado y le ha utilizado, o si verdaderamente está chalado, porque realmente son las dos, es decir, las dos están sucediendo al mismo tiempo, se ha chalado y embriagado de su propio poder y de su propia autoimportancia, y se cree más inteligente que nadie, y que nadie puede hacerle lo que él hace a los demás, y por tanto, el asumir que le han engañado, sería el final del personaje, pero es que por el otro lado, ocurriría lo mismo, es decir, toda esa chaladura, es decir, esa chaladura de autoimportancia sigue existiendo, y por tanto la chaladura le ha llegado, de un modo u otro, le ha llegado, entonces son las dos a la vez, y las dos le hunden al mismo tiempo, es acojonante. Efectivamente, claro, es eso, y es que además, la película siempre además, igual que Retorno al pasado, se mantiene una dialéctica tortuosa, presenta en la ambigüedad, no dicotómica, una dialéctica tortuosa, entre lo que es sacro, lo que es sacro y lo que es mundano, el azar y la necesidad, claro, de hecho, fíjate cuando le echa el tarot, las cartas del tarot, como también le inducen a la cara, y justamente, por pura contingencia, ha correspondido, lo que decía el tarot, con lo que le ha pasado, al alcohólico, al que muere, que casualmente, joder, tiene que ser el alcohol metílico, macho, hay dos botellas, justamente en ese baúl, ¿qué probabilidad hay? Pues claro, unido a su clarividencia, que además se mantiene de un modo ambiguo, ya no su capacidad crítica de conocer un código, el código, lo que es la farsa, de la magia, o la farsa, en el sentido de que, pues eso, que se intenta atribuir una cualidad divina, algo que surge de la operatoridad humana, puramente terrena, pero claro, como se mantiene el amigo de la película, es como, se puede asemejar a los grandes cuadros, a los grandes cuadros impresionistas, que te van dando retazos, y aunque parezcan retazos que no tienen ningún tipo de conexión entre sí, ningún tipo, no pretenden realizar ningún tipo de morfología profunda, uno se aleja, ve la totalidad y está perfectamente estructurado, y sin embargo, a medida que está cerca, pueden moverse las formas, pasa lo mismo a esta película, porque es una película medida al milímetro, una película apabullante, entonces pues, bueno, ríete tú, cuando el Ángelo Paulo, claro, a lo mejor se refiría a los pelotazos de los 90, decía que el cine estadounidense hacía cine para idiotas, hombre, si ves los pelotazos de los 90, sí, no ha jodido, claro, ¿idiotas en qué sentido? ¿en término oculto? ¿qué es idio? ¿idiotas es aquel que está recluido en su esfera, en su pueblo, por así decirlo, idiota no es imbécil, o en sentido vulgar, entonces, bueno, es muy goody, además es un cineasta británico, que es afín con los Estados Unidos, es un cineasta que tiene mucha clase, mucho estilo, mucha elegancia visual, y la ha puesto en escena y en cuadros como Hathaway, bueno, como lo grande, pero la domina de un modo apabullante, y además con una naturalidad, hay otros cineastas que los corta de cámara se nota, y su artesanía, y sin embargo hay otros, como Hacks, como este, lo hace con una sutileza, una precisión, la verdad que este, a diferencia de Hacks, es seco, más expresivo, los claroscuros, que reflejan y que condicionan la profundidad dramática y emocional, pues están más medidos los claroscuros, son más desaforados que Hacks, claro, un tipo de estilo distinto, ¿no? Y otro punto, que iba a comentar, bueno, si no te dejo paso, bueno, sí, ya hablaré luego de lo del caníbal, lo del caníbal, bueno, pero, el punto que iba a decir, el manejo de las elipsis, esto es algo capitán en el cine, propio de, si se va a hacer bien, es propio de los maestros, y solo hay una elipsis que realmente es para mí maravillosa, es en la postremería del filme, cuando está en, cuando le compra por dos dólares la botella de ginebra, en el hotel, él está desesperado fumando, en el elipsis, y aparece el borrachuzo ya decadente, alcohólico perdido, debajo de un puente, hablando con los demás, con los demás pobres que estaban por ahí, eso es un manejo de la elipsis perfecto, es decir, en un segundo, en un segundo, lo que dura la transición, ha pasado de estar obsesionado, justo en el momento en el que la amada se va del tren, ha pasado de ahí, a estar, pues eso, en la pobreza, en la miseria, porque ya no pobreza, es estar en la miseria, lo patético no es verle que está pobre, no es un hombre pobre, es un pobre hombre, es decir, ha perdido todo lo que ha perdido, es decir, esa capacidad de mostrar esta decadencia, sin narrar escenas irrelevantes, o en rollo ya se hace una película de cuatro horas, esta capacidad propia de un maestro, es decir, saber hacer la elipsis en el momento justo, pasar de la secuencia del hotel, a la secuencia del puente, sabemos que en ese momento, ha pasado un mundo, a saber el tiempo que ha pasado, pero la decadencia objetiva, la palpa uno, la palpa uno, pero a distante, y eso es propio de un maestro, el manejo de la selipsis es propio de un maestro, del tempo y del tiempo cinematográfico, lo que decía Tarkovsky, vamos, lo que decía Tarkovsky en esculpir el tiempo, ha construido el bloque de tiempo cinematográfico apabullante, en el estilo de continía de Julio Gudiense, etcétera, pero lo ha construido un poco joludo. Claro, y además, en este comentario que haces tú, a ver, que no se me escucha aquí, sí, un segundo, que no se está dando problemas en el directo, a lo mejor, vale, ahora, perfecto, además es lo que dices tú, es decir, en este ejercicio preciso de las elipsis, y en esta depuración escénica, pero al máximo, no en cuanto a puesta en cuadro, o en cuanto a puesta en escena, sino ya en cuanto a la realización de las propias escenas, y a la condensación, y a la condensación en el tiempo de justo lo necesario, es que además lo mide el milímetro, es decir, lo que necesita durar una escena, es lo que dura, y punto, y toda esta depuración se nota, y precisamente en la duración, lo que te he dicho antes, ¿no?, que precisamente ya el hacer películas de tantísimas horas, de tantísimos planos que no dicen nada, podríamos hablar de Brejar, podríamos hablar de Eras una vez en América, por decir dos, que son de las que tengo más recientes, al final son una forma del director de darse autoimportancia, ¿no?, y de dar, y de darse, eso, es decir, ver películas tan largas hace tantos años, es decir, no es que fuera raro, ¿no?, había muchas que duran, tenemos Doctor Mabuse, las que hemos estado hablando esta tarde, etc., pero es muy común a partir de los 90, y sobre todo con planos insulsos, no cuando duran lo que tiene que durar, como Doctor Mabuse, sino con planos insulsos, con cosas que no hacen falta, alargando escenas, metiendo frases con calzador, y eso se nota muchísimo, es decir, la condensación, y el ir a contar lo que uno tiene que contar sin efectismos, frente a la autoimportancia y la gran dilocuencia, por ejemplo, Sergio Leone, que a mí me dejó flipado en Eras una vez en América, que habrá que comentarla, porque yo no me esperaba esto, y habrá que volver a revisar, como tú dijiste, los grandes mitos, y la gran mitomanía de películas que ya hemos hecho, ¿no?, como por un puño de dólares, etc., ya todo se andará, todo se andará. Luego, otro par de cosas que quería decir, la naturalidad, es decir, la naturalidad de lo que has hablado, es decir, es que la naturalidad es apabullante, además, se nota ya un, indica un talento natural en el cineasta, es decir, además de una elegancia, un talento natural en el cineasta, de forma que es capaz, es que yo ya te digo, que se me ha quedado en la retina, sobre todo la parte del circo, la parte circense del principio, como aprovecha los espacios, como utiliza esos grandes círculos, esos entresijos entre las caravanas, esos pequeños caminos, esos callejoncillos, para aumentar la sensación noir del film, y para enarbolar ciertos elementos que son importantísimos, como por ejemplo, la escena esta de la caravana, vuelve a surgir una vez más, el movimiento grácil de la cámara, lo justo y lo que tiene que moverse, sin romper el eje, porque no es necesario, no hace falta, utilizando, es decir, hay un momento en el que incide la luz de una forma, que me he fijado particularmente en esta escena, no sé por qué, incide la luz de una forma, pues casi onírica, ¿no?, junto con el blanco y negro cayendo en la misma noche, este movimiento grácil, el uso de la profundidad, cuando abre la caravana, todo eso, son cosas que, digamos, que no se enseñan en el cine, es decir, pero porque no se pueden enseñar, porque dependen de una cosa, de una capacidad de ver, es una capacidad de ver, y una capacidad de un observador, que es sublime, a ojos de, bueno, a nuestros ojos de ojos de todo el mundo, pero que hay gente que intenta imitarlo y que no puede, porque es pura naturalidad y pura originalidad de un hombre curtido, de un hombre que se sabe hombre, y de un hombre que sabe lo que hace, que sabe lo que hace porque se nota, y ya está, y todo ese, pues eso, la naturalidad se ve en toda la mezcla sutil de todos los elementos cinematográficos, haciéndolos destacar a todos, sin dejar por encima, demasiado por encima, ninguno, o a ninguno innecesario, y aunándolos todos para hacer unas escenas, pues a medida, a medida, como el que hace un traje a medida, es que es acojonante, y luego ya aquí cabe resaltar el papelón, el papelón también de, de Tyron Power, ¿no?, porque realmente yo había leído, ya te lo digo, ¿no?, que he estado leyendo críticas esta, esta tarde, antes de verme el film, y lo ponían como un, como un raravis de, de Tyron Power, pero yo lo que me he encontrado es un actor muy comedido que precisamente hace un papelón por ser, por el comedimiento al que se somete, es decir, un hombre absolutamente, pues eso, ¿cómo decir?, narcisista, ¿no?, absolutamente individualista, absolutamente a lo suyo, y además, no es de estas, no es de estos personajes que van a lo suyo y solo buscan lo suyo de forma histriónica, pero que en el fondo tienen una cierta honestidad, o sea, se intuye cierta honestidad, cierta, cierto buen carácter, como puede ser, por ejemplo, James Cagney, en, en, en enemigo, en enemigo público, o, o, o Al Pacino en Scarface, ¿no?, que son histriónicos, son narcisistas prehistriónicos, hechos para afuera, ¿no?, sin embargo, Tyrone Power consigue un matiz increíble que es mantenerlo comedido y por eso precisamente parece más, parece mucho más perverso, es mucho más perverso, es decir, porque se presenta como un personaje casi, pues, de un canon diabólico, en el sentido de que parece bueno y parece todo lo bueno y te lo vende todo como bien porque sabe vender muy bien las cosas y sin embargo es, es lo peor en ese sentido, tampoco en sentido maniqueo, pero es un tío manipulador hasta el extremo y que por conseguir lo que quiere vende hasta a su madre, ¿no?, con toda la implicación, y luego la importancia de las implicaciones psicológicas que tiene todo esto, ¿no?, joder, lo que hace al final con la bola de cristal, lo otro que repite la escena que ha realizado el que estaba en su lugar antes, la escena de la bola de cristal con el, con la botella de, de ginebra o de whisky, de whisky en este caso y justo menciona lo de su madre, es decir, yo nunca he podido tener una madre, el otro, tal, el conflicto psicológico muy hondo en su memoria que ha pasado desapercibido y como un detalle y que sin embargo abre una dimensión acojonante en el film y que no se comenta más, es decir, se deja espacio a la imaginación, en los grandes filmes se deja espacio a la imaginación, a la reconstrucción de la historia, ¿no?, que luego ya, por eso, la gente de hoy día odia estos sobrones en toda su calidad porque no son capaces de imaginar, es decir, si es un mundo que deja poco espacio, vivimos en un mundo en el que deja poco espacio la metáfora y la imaginación, estos que están hechos polvo es imposible, es imposible, los grandes sobrones son los que dejan espacio a la imaginación y ya está, ya está, y te dejo paso, macho. Y ya está, sí, bueno, voy a hacer un punto sobre Dibilit, pero ya lo dejaré, lo dejaré, no, si quieres comentarlo. Porque claro, luego está el dejar paso a la imaginación, pero claro, cuando tienes una semántica fuerte, ¿no?, Dibilit, por ejemplo, Carretera Perdida, he esperado un obrón, otra decepción, o una obra buena, pero es una obra que parte de buenos puntos, con buenas astracciones en el distanciamiento, en la composición y acaba delirando completamente. Porque claro, cuando experimentas tienes que tener una semántica fuerte, de lo contrario, que es una logorrea que en el filme acaba sucumbiendo ante una estética videoclipera y una poética totalmente esquizofrénica. Es una película interesante, pero David Lynch es otro gran mito, es otro gran mito, por lo menos en este filme, ahora hay que probar con otro, ¿no? Una gran decepción. Y fíjate que puedes hacer una obra, con el material que tenía puede haber hecho una obra maestra, la alienación urbana, el solipsismo, la esquizofrénica. En el mero delirio videoclipero, ¿no? Pero bueno, esto es otro punto. El Callejo de las Más Pérdidas, pues lo que has dicho al principio, es una joya además por su circularidad, es una obra circular, una obra cerrada, perfectamente, pero perfectamente. Lo cual no se agota en esa circularidad, sino que da cuenta de su propia potencia, claro, ahí está la maestría, ¿no? El manejo de las elipsis, como he dicho, es apabullante y has dicho un punto, bueno, sí, de las elipsis, haciendo relación, claro, William A. Wellman, por eso, por eso, entre otras razones, hizo varias obras maestras en los 30, ya no el enemigo público, sino barrio chino, llamada Frisco Jenny en inglés, sobre todo lo original, vaya, y Gloria y Hambre, no confundir con el bodrio de Dolor y Gloria, Gloria y Hambre, cuidado, a ver, el 33. Claro, entre otras razones, es una obra maestra por el manejo magnífico de la elipsis y también para saber manejar la elipsis de un modo pertinente, como es lo que diría en Seiste, el montaje de lo invisible, lo que es invisible, hay que saber manejar de un modo pertinente las secuencias previas y posteriores a esta elipsis, es decir, es una construcción arquitectónica, la poética arquitectónica del cine, la arquitectura del cine, los distintos elementos que se conjugan, el dejar espacio, dejar hueco, que se sostengan unos a otros, unos tienen más peso que otro, es una construcción difícil, difícil, poliédrica, tiene muchísimas aristas y un volumen, entonces, entre otras razones, por eso, William A. Wollman hizo dos obras maestras absolutas en los años 30, Gloria y Hambre y Frisco Jenny, el manejo apabullante de la elipsis, además narrando siempre varias décadas, en cuanto a una hora y veinte, no como otro, como el Kevin Conner, que se tira cuatro horas para hacer un telefilme que sobraba completamente, se llama Bailando con Lobo y, en fin, además yo me comí la versión, lo he dicho, la versión del director, cuatro horas, no la comercial que eran tres, yo quiero verme la del director, a ver, venga, a ver, Kurosawa, muestra mi tu versión, chusca, una película chusca, pero bueno, no mala, mediocre, luego, la obra, bueno, estéticamente creo que ya lo hemos citado, estéticamente es elegante, es estilizada, muy rigurosa, luego la tensión erótica en el filme también es patente, sobre todo, en Jalen Walker y John Power, de nuevo se mantiene en la ambigüedad, porque no hay ningún gesto, o sea, no hay ninguna acción realmente pasional, es que ni falta que hace, pero en las miradas, en la complicidad, un John Power que es muy, claro, con ese carácter calculador, ¿no?, calculador y frío, porque tampoco deja mucho juego, es decir, siempre se mantiene una tensión muy sutil y muy elegante, muy elegante. Y luego, bueno, el mundo del circo, fíjate que es un mundo, ha habido grandes obras en el mundo del circo, pero puede convertirse al final en mera farándula, ¿no?, y hasta ahora no, hasta ahora sintetiza muy bien todo, cada secuencia la mide, tiene un peso, una importancia, ni nada irrelevante. Típico de las obras postmodernas meter estupideces, así, sin tornizón, o una patochada, ¿no?, o como hacían los hermanos Mars, que ya hablaremos del mito de los hermanos Mars, siempre en todas sus obras aparece tocando uno el piano, el de siempre, el piano, y siempre hay secuencias musicales, lo cual es una película ya corrupta totalmente, o sea, es un cine que no han hecho nunca con obra maestra, y siempre el juicio de su buena secuencia, en cierto momento la buena dirección de los directores, pero claro, si empiezas a meter en la estructura poética secuencias que totalmente corrompen la película, pues se acaba cayendo, claro, se acaba cayendo. pues eso, hay muchísimos ejemplos, es que me estoy acordando de una tarde en el circo de 39, por ejemplo, una película, en fin, interesante, como mucho, ya está. Sí, luego, bueno, también había ciertos puntos, ¿no?, por ejemplo, el Federico Fellini, que le hemos tratado muchas veces, también la importancia que tiene el circo, ¿no?, por ejemplo, en su obra, en muchas de sus obras, ¿no?, de hecho, tenía, ¿cuál era la que era solo de, trataba solo de acerca del circo, macho, la de, ¿era la del satiricón o no? Yo no, yo no lo creo. ¿El circo era la de, ahí, la de la estrada? O la de la estrada, puede ser, puede ser, no, pero es que lo decía porque también, por ejemplo, en Ciudad de las Mujeres salen muchas estructuras circenses, lo enlaza todo mucho con el circo, con sus memorias infantiles, etc., con lo que el circo ha sido un elemento recurrente en la historia del cine, porque tiene mucho potencial, ¿no? Suele estar poblado de gente con pocos recursos, ¿no? Con mucha ambición y además es un sitio muy icónico, ¿no? Que te deja muchos recuerdos y en ese sentido es bueno para material cinematográfico. Y luego yo quería hablar también, es decir, un punto reseñable acerca de todo esto y que podemos ejemplificar muy bien a raíz de la obra que criticamos ayer, del Club de la Lucha, es los temas que trata. Esta es una película que no la terminas preguntándote, bueno, ¿y de qué iba, ¿no? O qué me intento enseñar, ¿no? O cuál es la catarsis o dónde está aquí el punto. No, no, no es una película así, porque ha tratado tantos temas y de forma tan profunda, tan buena y a la vez tan velada y muchas veces tan ambigua, que deja espacio a la reflexión del propio, es decir, del propio espectador a la par que sienta cátedra. Temas, por ejemplo, Dios, es decir, no lo saca como en el Club de la Lucha, pura palabrería vacía que no trae nada sobre Dios, sino el hecho, primero, de dedicarse a la superchería falsa, que uno conoce como falsa, y después creer en la propia superchería que te está diciendo tu futuro e interiorizarla como real y ejecutándola, ¿no? Y todo esto, con luego lo que se habla de Dios, ¿no? Con la ofensa a Dios y la venganza de Dios, ¿no? Todo esto. Fíjate, en actos tan simples y en hechos, se basa en hechos, no en que Brad Pitt te viene muy noventero y te cuenta que Dios no quería tenerte. ¿Por? Es decir, que no está dando argumento, estas, tiendes al, pues eso, al final al, no ya fanatismo, sino, ¿cómo decirlo? Pues a, pues digamos, exaltar a las masas, ¿no? Pero de una forma completamente como haría un dictador zuelo, como, joder, no me sale la palabra, demagogia, tiendes a la demagogia, vale, es decir, tiendes a la demagogia más barata, mientras que esto, es decir, claro, es decir, ¿dónde está Dios en toda la ecuación? En esta adivinación, en el modo en el que estás llevando la vida, ¿no? En la forma de espiritualidad que le haces creer a uno, engañándole para trincarle la pasta, y a la vez tú estás cayendo vampiro de tu propia, de tu propia adivinación, te lo estás creyendo, y crees en las adivinaciones de otros, entonces, es un bucle. Luego, por ejemplo, la ambición, el tema mil veces tratado, las ambigüedades, incluso podríamos hablar, por ejemplo, pues eso, de la actividad del psicólogo, como suele en el secreto de vivir, este psiquiatra que te puede arruinar la vida solo diciendo que estás chalado y certificándolo el mismo, ¿no? Como si fuese una autoridad divina o una autoridad incluso policial, es decir, mi palabra contra la tuya, no, es decir, mi palabra está por encima de la tuya. Entonces, claro, todos estos temas, de forma tan sutil, tan directa, y tan bien mostrados, no te hace preguntarte nada. Acaba uno diciendo, ¿qué obrón me acabo de ver, macho? No acaba diciendo, ¿pero qué pasa? ¿Qué es lo que me está intentando decir? Porque todo está justificado, todo está, todo está puesto sobre escena y puesto sobre acción cinematográfica, que es muy diferente a soltar un speech ridículo como hacen hoy en día en la universidad postmoderna y ya está. Y no mojarse, y no mojarse. Soltar una opinión y no mojarse. Contar lo mismo, contar, pues eso, la ideología, del momento, claro, en el club de la lucha se pretende, no se pretende emular de un modo muy noventero, ¿no? El aforismo de Nietzsche en la galla ciencia sobre que hemos matado a Dios, ¿no? Dios ha muerto, Dios no ha muerto, lo hemos matado, pero bueno, en fin, es como, yo que sé, es como decir que Eduardo Manos Tijeras es una brama, esta es el melodrama, ¿no? El paradigma de la película postmoderna por antonomas y a que pide el principio de todo punto, ¿no? Hacer eso, hacer una historia universal de algo totalmente ridículo, encima, en Arbolalla estructurada del modo infantil o de kitsch más cutre, zafio y ñoño posible y es un pelotazo de los 90 de primer nivel. No la comentamos porque no la acabamos cabreando, esa sí cabrea, esa me cabrea más que el club de la lucha, ¿eh? Y bueno, ¿qué iba a decir? Bueno, sí, la cuestión de la psicología, la crítica, la crítica más, ¿cómo decirlo? ¿Qué no es crítica ambigüedad? Velada, es velada. Hay una crítica, claro, hay una crítica sutil, pero no una crítica en el sentido de panfleto, ¿no? De hacer un mero panfleto propagandístico, ¿no? Hay una crítica que está inserta dentro de la ambigüedad que se puede tomar como crítica, no hay ningún tipo de alabo, ningún tipo de maniqueísmo, es decir, una película profunda, ¿no? Yo he tenido que escuchar o leer, ¿no? Que el cine pretende crear arquetipos. Eso se lo escuchó a uno de la escuela materialista de Oviedo, al Creo. El cine no, eso de los arquetipos, no todas, hay algunas que sí, otras que no. Sí, al final hay una serie de clichés que hay que triturar y que ya lo hemos triturado muchas veces. Porque claro, ¿qué arquetipo pretende emular Tio Pogo? En la propia película, si tiene una cantidad de matices y de ambigüedades, claro, si quedamos en la emoción del arquetipo, todo es un arquetipo. Esto es como todo, ¿no? Todo es literatura o todo el lenguaje, ¿no? Sabemos Lacan y, bueno, Derrida, todo este esto, pues ya está. Entonces, esto es un punto importante. Y luego, otra cuestión de la que, bueno, sí, aquí se demuestra cómo, ¿no? Cómo había, de nuevo, cuando había, pues, cuando había, ¿cómo decirlo? Haber grandes poetas, hay una crítica sucinta, una heterogeneidad crítica a diferentes aspectos de la sociedad, la crítica de las ciencias sociales, bueno, a la institución en la película de Frank Capral, perdón, de Frank Capral, ya lo hemos dicho, ¿no? A el psicoanálisis como herramienta del poder, como falsa conciencia que el poder instaura para mantener su hegemonía, ¿no? De hecho, ha sido un modo muy rápido, ¿no? El modo de poder fucultiano, de poder, de las estructuras de poder, de lo que es la conspiración, grupos de poder que luchan unos a otros, eso es la conspiración, un grupo social, ¿no? que, queriendo tener más poder, pues se enfrenta a otro a través de una serie de planes y programas, ¿no? La conspiración es el motor de la historia, ¿no? Eso lo hemos hablado cientos veces. Y lo de teoría de la conspiración viene porque, claro, como los estados democráticos pueden, en fin, es pura falsa conciencia, ¿no? Lo que llaman de teoría de la conspiración, eso es la falsa conciencia que las ciencias sociales dan para mantenerse la poltrona, porque son las herramientas del poder, basándose en el supuesto de cómo las sociedades democráticas pueden cometer, pues en fin, bituperios, a la pol, ¿no? O bituperios, o como decirlo, no me salen las palabritas, cometer tropelías a la población, a su propia población, como lo hace, si somos un estado democrático, ¿vale? ¿Qué coño es la democracia? otra mentira. Bueno, claro, aquí se ve de un modo potente, ¿no? De un modo evidente cómo hay un racionalismo crítico frente a las ciencias sociales, en el caso de esta película, de un modo sutil y ambiguo, no se centra en ningún tipo de panfleto, y cómo ya la polmodinía ha sucumbido, ¿no? Ahora es la autoridad, la autoridad social, la autoridad sanitaria, la autoridad psicológica, la autoridad de qué, no los expertos, claro. Esto es el síntoma de una sociedad degenerada, decrépita, porque está sumida a una dictadura tecnocrática por el propio irracionalismo de la polmodernidad, y así nos van. Así nos va. Entonces, bueno, esta película, pues, se apabulla, se apabulla entre el nivel, el conjunto de escalas que maneja y cómo se van entreteniendo a través de una narrativa muy fluida, muy elegante, no hay disrupciones, no hay cortes, porque, claro, no es pertinente acordar la poética que está la película manteniendo. Si fuera una película de vanguardia, una película, el modo de yo he sido, pues, claro, es normal que haya disrupciones, cortes abruptos, flash forward, ¿no? O sea, prolepsis, vamos a usar el término en español, prolepsis, o analesis, no sé, o sea, se manejaría, usaría otro tipo de estructuras poéticas, esta película no, de hecho, ningún tipo de analesis, la película no tiene ningún tipo de analesis. Y luego, bueno, es tortuoso, la relación entre, bueno, la relación no, no la relación, mostrar, ¿no? Pero ese personaje, ¿no? Caníbal, no es un caníbal, ¿no? Un personaje caníbal, es el personaje que coma animales vivos, ¿no? Que sale al principio, claro, cómo lo enlaza de bien y cómo cierra, claro, en esa circularidad, en una capa de la circularidad con el final, ¿no? Claro, cómo en esa decadencia, en esa demacaración que ha sufrido Trion Power, lo tortuso en lo que se mezcla a la contingencia, a la clarividencia, el peso del pasado, que acaba pulverizado por el alcoholismo, pues, claro, se ve abocado al final a cometer ese trabajo y acaba enloqueciendo. Claro, y se puede establecer una especie de analogía, o no disovalencia, de analogía entre el personaje, el que comía animales vivos, o que de hecho vuelve al mismo circo, vuelve al mismo circo, de hecho, el cual no se le aprecia, no muestra su cara, no muestra su rostro, ese personaje nunca aparece en el filme con su cara, ahí está otra grandeza del filme, nunca se ve la cara de este personaje siniestro como animales vivos, ¿no? De hecho, no se ve, en la película postmoderna se saldría como se, ¿no? Como con la boca llana de sangre, ¿no? Con saciedad de gore. No es necesario ya con las, con los fuera de campo, ¿no? Con la propia composición de la secuencia, uno advierte con, uff, con temor y con, ¿no? Se queda uno, joder, no sé las palabras, anonadado, ¿no? Se queda completamente anonadado ante lo que está advirtiendo y no está advirtiendo porque están fuera de campo. Entonces, se establece una muy buena relación entre este personaje, el cual nunca se le muestra su rostro, el cual nunca se le ve. Y Tion Power, ahí está la circularidad. ¿Quién iba a pensar que Tion Power puede acabar como ese, ¿no? Ese es un loco, un siniestro psicópata. Fíjate, el cierre magnífico y todo eso en donde, por devenir del destino y demás contingencias, uno puede acabar como acaba Tion Power. Es acojonante. Y además, y además, le redime el amor. Por pura contingencia también le redime el amor. Hay un mutuo cierre muy bueno. Sí, como le redime elabora al otro, etcétera. Pero una cosa muy importante además es que esto se deja en el guión de forma explícita. Es decir, porque al principio hay un diálogo en el que dice, en el que Tion Power coge y dice ¿cómo puede una persona caer tan bajo cuando se refiere a la bestia, al que accede a hacer de bestia? Y le contesta, en este caso, joder, diré el nombre del actriz. Bueno, la Blondel le contesta bueno, son cosas que pasan. Y efectivamente, y luego, bueno, junto a la frase de llegó muy alto y por eso ha caído tan bajo, etcétera. Y luego incluso con la posible, ya incluso, más allá de profecía, puede llegar incluso a ser una referencia al propio personaje desde el principio. Puesto que este fuera de campo, yo que sé, es que expresa una circularidad temporal perfecta. Es decir, podría ser el mismo propio personaje, ¿ves? Otro pequeño matiz que con ambigüedad se trata mucho mejor que en el club de la lucha. Es un desdoblamiento de la personalidad del otro y a mí, ¿qué me importa? Si podría ser él perfectamente, tal y como está lambicada la ambigüedad. Sí, ahora te dejo que ibas a decir algo que te he silenciado. A ver, a ver, que me he silenciado a mí ahora. Ahí. Y además, es tan chusco porque el modo que pretende Fincher de establecer esta isovalencia de que son lo mismo, de que al final Brad Pitt es el ello y el super yo corporeizado de Edward Norton. Claro, me va a dar la cabeza la secuencia cuando está vendiendo el jabón, las pastillas de jabón. Pero vamos a ver si la tía está mirando a... Es gratuito totalmente, es un giro de guión. Esto, hombre, no tiene el nivel pésimo aparte que en el cine, ¿no? Pero no es igual de pésimo que el final de Los Serranos, ¿Te acuerdas? Esa serie pésima interpretada por genio de la interpretación, claro, en donde todo era un sueño, todo era un sueño ya con los críos con 20 años, bueno, en fin, pero sigue siendo un cierre igual, no igual de malo, pero son cierres malos, muy malos. Cuando llevas una poética desastrosa final, haces que un cierre intenta justificar todo y no, el deus es más china, ese no funciona. No funciona, no funciona. Entonces, lo que ha dicho, lo que ha dicho puede ser perfectamente el tron power, bueno, no en el sentido de trama, sino en el sentido semántico, así que perfectamente la isología, eso que no me sale la palabra, la isología, es decir, igualar en lógica ambos personajes, en donde ese personaje sin rostro siniestro realmente puede ser tú. Ahí está el cierre de la película, bueno, ahí está el cierre magnífico. Y luego pericias, pericias muy inteligentes, por ejemplo, en lo que se refiere al manejo del tiempo cinematográfico, el tiempo, digo, no me refiero ya, me refiero el día y la noche, vamos, el tiempo cinematográfico y el tiempo del número, vamos. Cuando le confiesa Theron Power a Helen Walker ese complejo de culpa que tiene, etcétera, lo hace en plena hora del lobo, hasta que a las siete de la mañana cuando se acabara. Es decir, está todo muy bien medido, no toma la consulta precisamente a las siete de la tarde, a las cinco de la tarde, es en la hora del lobo, totalmente. Y de hecho, cuando empiezan paranoias es por la noche, cuando los fantasmas la acusan recibo. Es decir, es una película que está muy bien medida, todas las secuencias, el contenido de las secuencias no hay elementos irrelevantes, están muy bien fluidos, muy bien estructurados, muy elegantes. Y además, la genialidad, además, la hemos, bueno, la hemos desenredado un poco en este programa, ¿no? El conseguir circularidad, ya no solo en lo que es el elemento principal, en la trama, en estos dos personajes que acaban alcohólicos, sino en varias escalas. Es decir, la circularidad en la escala de la bestia, o del hombre bestia, vemos que un hombre pues eso, que se comporta como una bestia, acaba como las bestias. La circularidad en el nivel del que ya hemos hablado, de amoroso, En el que el sabor, el amor le redime, etcétera. Entonces, esta circularidad a diferentes escalas, es que es dificilísima, si ya es difícil la circularidad dramatológica en ese sentido, en la trama principal, imagínate en las diferentes escalas. Esto ya, pues es un despliegue absoluto de genialidad, es esta película. Es un despliegue absoluto de genialidad. Sí. Y es que además, como buena obra maestra, no es una obra pretenciosa, no es una obra que pretende dirigir algún tipo de arquetipo, algún tipo de discurso, se mantiene a nivel de ambigüedad, elegante, sutil y profunda, como retona al pasado. Es una obra, como las de William L. Wallman, es que puede ser una obra maestra perfectamente, perfectamente, está muy bien cerrada. Ya es una cuestión meramente subjetiva. Su calidad, profundísima, es innegable, macho. Es innegable, es innegable. Es que luego también nos retorna todo esto, también, de lo que dice de la obra maestra, a esa chispa que tiene que tener la obra maestra a nivel subjetivo, que se escapa ya incluso del entendimiento y de todo lo vivo, que eso es paradójico a más no poder, porque esta película es una obra maestra, o sea, con los criterios que hemos manejado y la explicación que hemos dado es que una obra maestra puede ser una obra maestra, pero luego, a nivel de, fíjate, de como uno le golpea subjetivamente, etcétera, puede ser todo lo que quieras a todos los niveles que hemos hablado y sin embargo, no terminar de sublimar para uno mismo, cuidado, para el individuo en concreto. Y eso es extraño, porque es una especie de chispa ya inefable que ya no podemos hablar de ella, porque es ya pura metafísica que nos ponemos, podemos estar aquí hablando cinco horas, ¿no? Pero es eso, es eso. Totalmente, totalmente, yo no sé qué iba a decir al respecto, porque es eso, es que es eso, es eso. No, pero es una película absolutamente sublime con un elenco además, bueno, además de Daron Power que está fantástico, sucinto, como tiene que estar, ¿no? Muy contenido, que la contención en estos papeles históricos es dificilísima y lo hace muy contenido y muy bien, muy elegante, muy fino, es verdad, y probablemente Goldwyn tenga mucho que ver en esto, por lo que ya hemos hablado, por su carácter de caballero británico y todo, y con un elenco de mujeres absolutamente fantástico y arrollador, es decir, con Helen Walker, con Helen, perdón, con Helen Walker, con, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, que hacer un papelón absolutamente desgarrador y cada una en su papel está exuberante y magnífica, Helen Walker en un papel cínico, cerrado, hermético, muy silencioso, que lo expresa todo mucho con las caras y además con unas caras de póker que lo dicen todos, sin embargo, es una película para ponerle un 10, luego ya obra maestra dependerá del criterio, bueno, no del criterio subjetivo, sino ya de, pues eso, de una cosa muy personal, ¿no? Pero se puede considerar una obra maestra perfectamente, un peliculón antológico y el cual va a ser muy difícil de, claro, es que la gente se mete en los jardines con los remakes de las obras maestras que de agárrate y no te menés, ¿no? A ver Guillermo del Toro qué hace, ¿no? Que también nos ha venido un poco al pelo, ¿no? Porque pensábamos hacerla hace bastante tiempo y justo nos ha surgido ahora que prácticamente cuando se ha estrenado se va a estrenar, ¿no? Sí, 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 y no está premeditado, macho, y no está premeditado, yo no me enteré, digo, si van a estrenar ahora un remake, ¿de qué? Sí, sí, pues no está premeditado, macho. Se ha quedado clavado, además, se ha quedado clavado. Se ha quedado clavado, sí, 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 sí. Entonces, lo tiene muy difícil, pero vamos, que habrá que verla, macho, habrá que verla porque puede ser, podemos tratarla en los pelotazos de los 20 a lo mejor, depende de cómo la trate la crítica. Son ya muchas décadas, macho, pero esto de los 20, pero de los 20, 20, Dios me diga. De los 20, 20. Ya, la interpretación de Theron Power, digo Theron Power, Theron Power, Theron Power para los coleguitas. Para los coleguitas de Theron, claro, he visto muchísimo, a mí es un actor que tengo predilección por él, por su empaque. Es un actor como muchos otros, que suele ser una constante, pero hay muchos, un actor muy concreto se muestra de un modo más evidente. Es decir, es un actor que cuando ganan más edad, cuando llegan a los 30, 35, 40, por la madurez ya de su vida, que se refleja en su rostro y en su interpretación, pues adquieren un vigor, una fuerza que no tenían cuando tenían 20. Por ejemplo, La Indelón, La Indelón de los 20, del año 50, bueno, pero La Indelón de los años 70, con 40, la primera noche en la que tú se notas esa madurez, ese desengaño, es distinto, como el buen vino, pues con más edad, pues ganan en calidad. Y aquí Theron Power, pues ¿cuántos tenía? 33. Murió joven, murió con 44, un infarto en Madrid, en Madrid capital. Y aquí, el tipo de interpretación que hace Theron Power para esta película es perfecto. hay una correspondencia. Porque si hubiera sido todo actor más histriónico o del método, tocándose todo el rato el pelo, hubiera perdido, claro, hubiera perdido el sentido representativo del personaje. Fíjate que tiene muchísimos matices. no representa un arquetipo concreto, un arquetipo cerrado, luminoso, luminoso, etcétera, hay muchos matices. Pero el tipo de interpretación contenida, pero no tiesa, su declamatoria, todo, pues lo estructura perfectamente y permite a la obra adquirir la calidad que tiene, coño, la calidad que le corresponde a la película. Es decir, el lenco está muy bien escogido, está muy bien escogido. Sí, sí. Y además, eso que tú has dicho es digno de mención lo del método, porque luego habrá que analizar un día, macho, en profundidad, si la gente quiere dejarlo en los comentarios, lo que sea, habrá que hablar un día de la actuación de método y de lo que son los actores de método, porque al final parece que con este título, con la titulitis, no está todo arreglado, ¿no? No, yo soy actor de método, pero macho, hay actores de método y hay actores de método, macho. Es decir, Brad Pitt toqueteándose el pelo por su complejo de guaperas interno de sí mismo, eso no tiene nada que ver con la actuación de método. Es decir, fíjate al Pachino, por ejemplo, sí que tiene gestos histriónicos y sí que se nota en cierta emoción desgarrada, en cierta emoción de más. Siempre en el método, como no se condense bien, siempre hay cierta emoción de más o siempre te puedes ir un poco de más de la emoción, sobre todo en cine, porque el cine es muy exhaustivo, hay muchos planos más cercanos. En el teatro es más, ese exceso de emoción, a lo mejor, te hace darle el punto perfecto para que se exprese la emoción y se note desde abajo. desde las butacas, pero sin embargo en el cine es mucho más delicado, porque cualquier exceso de emoción donde no tiene que estar, uff, lo jode. Coño, a grandes actores del método como Marlon Brando, que lo da a conocer prácticamente mundialmente en ese sentido, bueno, mundialmente en Estados Unidos, porque en la madre rusa, como dirían, ya estaban en ello, ¿no? Pero, pero, pero eso, joder, a Marlon Brando le cuesta mucho pasar del teatro de Broadway de sus interpretaciones al cine, en las primeras pruebas de cámara que hace, que si no recuerdo mal, para Nicolás Rey hace la prueba de Rebelde sin Causa, por ejemplo, hace pruebas, dice, le veían muchas veces demasiado histriónico, ¿no? O demasiado, claro, está acostumbrado a pasarse en el teatro y tiene que remodelarse o hacer una reforma para el cine. Es un actor bien asentado con muchas tablas, pero es que hay otros que luego ya depende del complejo de cada uno, ¿no? A lo mejor uno extiende más al histrionismo del enfado, ¿no? Al excederse de estas emociones desde el enfado y otro más, pues, desde la exhibición, como podría pasar con Brad Pitt o Paul Newman salvando las distancias, tocándose el pelito, tal. Montgomery Cliff se le nota bastante, pero no en ese sentido tampoco. Entonces, el más depuro de método, pues eso, es decir, en Marlombrando tenemos el canon, pese a que también se pasa muchas veces, pero esto es un tema muy interesante que habrá que tratar, porque no hay que confundir histrionismo y pasarse de la raya de la emoción siempre con el método, es decir, que se justifique como quiera, esta pasa de emoción, esta pasa de emoción y punto. Sea el método o sea... O sea, yo que sé, Chezhoff o lo que sea. Y acordar la poética concreta de la obra y la objetividad de la calidad de la misma, claro, y siempre teniendo en cuenta la naturaleza del cine, de ahí la relación difícil entre cineastas eminentemente visuales porque eran unos maestros absolutos como Hezco, ¿no? De lo mejor que ha pisado este mundo, macho, en cine, que es de mejores cineastas que ha habido nunca, está clarísimo. Claro, la relación tortuosa entre Hezco y los actores de método, en este caso, por un cineasta eminentemente visual de Hezco que aprovechaba el espacio cinematográfico hasta el fondo, planificaba todo hasta el milímetro, donde cada plano y su duración, su composición en todas las escalas tenía su sentido concreto, donde por eso no podían los productores tocar en las películas, como si le pudieron hacer a Orson Welles, porque claro, si quitaban un... En primer lugar, pues no sabían los productores cómo iban a colocar la película si no era por orden de Hezco, porque era un caos, claro, era un caos controlado, Hezco tenía toda la estructura. En segundo lugar, porque si quitaban un plano, perdían los demás el sentido. Claro, que tiene todo medio al milímetro, entonces claro, ahí está lo torturoso entre un actor del método y Hezco, el tipo de actor del método y todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos hablado, lo que ha dicho en el teatro, claro, en el teatro se mantiene una objetividad, la puesta en escena, el proscenio, todo, pero el cine, gracias al montaje, a que la cámara se acerca, se aleja de los protagonistas, en donde hay una disrupción de la continuidad, en el teatro todo se mantiene en la sala, en el escenario, en el teatro de Van Guarion a partir de los 60, que es cuando empiezan a interactuar con el público, ya conocemos todos los... Entonces, claro, ahí tiene más sentido, más pertinente lo que has dicho, lo que has dicho, es que es lo que has dicho, es que es lo que has dicho. Luego ya por hacer la guinda, el pastel, el comentario que has dicho tú, fíjate que me viene al pelo porque hace una mevila de cortina rasgada, de Alfred Hitchcock con Paul Newman, en el 66, si no recuerdo mal, era... Sí, 66. En el que parece que realmente Hitchcock, pese a su enfado y que le traía a los pies de los caballos el hecho de los actores de método de Pi, a Paul Newman le controla bastante bien. Es el papel más sucinto que he visto de Paul Newman, más contenido que he visto de Paul Newman. Yo creo que no le voy a hacer gestitos en toda la película, y claro, es que es eso lo que necesita Hitchcock. Como se vaya un poco e intenta acaparar un poco más de protagonismo, se jodió. Tiene que ser un hombre contenido porque es precisamente hacer el papel de un físico de partículas, no nos vamos a enrollar ahora con esto, ¿no? Pero le logra dominar bastante bien también por la importancia de Hitchcock, el cachito, en fin. Hitchcock, claro, como cineasta eminentemente visual, como cineasta sui generis, claro, quiere huir tanto de la teatralidad, del teatro, como de la literalidad, de la literatura, claro, porque el cine es un arte sustantivo, ¿no? Como ya hemos comentado, se hizo un artículo el Fajarnés ahí en el Catoble hablando de que no, son tonterías de siempre, hablando de que el cine reúne, combina diferentes artes, no se entera de nada, claro, hacen análisis paupérrimos porque no tienen criterio y usan la obra de otro, mal, mal interpretada para, pues eso, para seguir con el chiringuito, pero no tienen ni idea de lo que está diciendo porque el cine, es que no combina, es que esto no es un casino, macho, la vida no es un casino, el cine no es un casino, es decir, conceptualiza con su medio expresivo, puede aunar diferentes artes, nos puede remitir a diferentes artes, pero por analogías, claro, encima es una idea, encima lo que coge es una idea vieja que de Kurosawa, donde el cine es pinturas, pero claro, interpretado de un modo corrupto y postmoderno, es lo que son. Y el mejor ejemplo, el mejor escudo contra este postmodernismo, este delirio, este fundamentalismo tecnológico que grime, porque no puede grimir otra cosa, ni quiere ni puede, está en Hitchcock, Hitchcock rehúye tanto del teatro como de la literatura porque sabe que el cine tiene un medio de expresión propio, tiene una poética propia, sustantiva, ¿no? No es como la ópera, por ejemplo, la ópera, claro, la sustantividad ópera hay que verla, ya hemos hablado de la ópera como arte corrupto porque pretende aunar el teatro, la música, el dramatismo del teatro, la música sinfónica, intenta hacer un pastiche entre ambas cuestiones, y claro, es un arte burgués, es un arte decadente, es un arte ya degenerado, claro, porque corrompe las esencias propias del teatro y las esencias propias de la música para fundirlas, encima, envuelto en un melodramatismo que sobra totalmente, pero claro, era el modo de reunir a la burguesía, a la burguesía europea, de diferentes países, en donde podían contemplar todos, de un modo más inánimo, pues, la gran, lo que sé, la de, por así decirlo, la revelación misma del espíritu, coño, en el cine buddhialanda que nos presente lo de la ópera, claro, es que los neoyorquinos les encanta la ópera, ¿por qué? Porque ahí está su propio elitismo, elitismo intelectual, es un elitismo intelectual impostado, que no tiene ningún tipo de criterio, ningún tipo de razón de ser, y el musical, el musical en el cine, el género musical en el cine, por eso, usando lo de género ya como hemos hablado, por eso lo considero como un género corrupto, lo que es el musical, senso estricto, no que haya secuencias de baile como en Gilda, claro, ahí es pertinente, sino que empiezan a, en vez de hablar, empiezan a cantar, ¿no? Es totalmente corrupto, es la aplicación de la ópera al cine, es decir, la corrupción misma del cine, es empezar a convertirlo ya en un videoclip. Y es la adaptación de la obra objetiva a escenas de baile, que es que es lamentable, o sea, no tiene ningún set, ni pies ni cabeza, pide el principio cada vez, cada vez, un musical pide el principio cada vez. Y bueno, pues eso, en cuanto a la obra, bueno, de Paul Newman, eso, de los mejores papeles que le he visto, luego le comparas con el Buscavidas, demasiado histriónico, demasiado intentando quedarse con el papel, y sin embargo, en esta le vi muy comedido, muy bien, me gustó mucho. Y bueno, pues yo de la obra, prácticamente eso es lo que había que decir, macho. Sí, es que, hombre, si puedo seguir hablando, se puede seguir, pero está muy bien resumida, porque claro, luego toda la dialéctica entre lo que hemos hablado, con la análisis, esta secuencia en donde, fíjate, cómo se intenta engañar, podemos desgranarlo, pero yo creo que, no sé cuánto llevamos, pero pertinente. Llevamos una hora y diez. Ah, perfecto. O sea, toda esta semántica compleja entre contingencia, devenir, necesidad, todo lo que se mueva aquí, pues bueno, se puede tratar en otro sitio, no hace falta, ahí dejamos la, tal es la profundidad de la obra que no se puede agotar en palabras, no vamos a estar, es una obra cojones, es una obra necesaria de ver, es necesaria, es imperioso, es menester verla. No, pero además yo creo que lo hemos, que lo hemos resumido, además de forma resumida, hemos expuesto todos los puntos fuertes de esta película, que además tiene pocos, pocos puntos débiles tiene, por no decir ninguno, casi ninguno, es que casi ninguno, es que está perfectamente hecha, es el ejemplo de artesanía. Por cierto, el uso de la música estradiagética, muy poco, prácticamente es asistente, casi si me parece uno de los 30, es que de principio, muy es casa. Y de hecho, el uso de la música, me gusta, me gusta que haya sacado este tema, porque el uso de la música, es a veces cínico, incluso, fíjate, en el momento de, además, por la poca que sale, cuando sale, es cuando impacta, y cuando cobra sentido la música, con respecto a la película, que es lo que no entienden muchos, que lo usan para aderezar toda la película, cuando realmente, cuando pega el puñetazo la música, en el momento exacto, y en el resto no ha habido, dota de una potencia sin igual a la escena, en la escena en la que está despidiéndose de su mujer, o sea, que su mujer se quiere despedir de él, perdón, porque no le gusta lo que está haciendo, ya se está metiendo en todo lo turbio, etcétera, quiere engañar al millonetis, y en ese momento, cuando se va a ir la chica, parece que no puede convencerle, entonces el personaje tira como medio, para conseguir que la mujer haga lo que quiere, el amor, el que está enamorado, y que sigue enamorado, cuando nunca está enamorado de ella realmente, y en ese momento, entra una música romántica, cuando la embelesa, para que se quede, entra una música romántica, pero esa escena de romántica tiene nada, por lo tanto, la música tiene ese esposo de cinismo, es decir, ese cinismo de, te meto la música romántica, pero no es una escena romántica, claro, esa parte de moverse un paso por delante, siempre Golding, en este filme, es acojonante. Y además, como es ambiguo a la obra, claro, puede ser un cinismo, un cierto tipo de cinismo poético, pero que tampoco es absoluto, de mira, es una revista completo, no tiene ningún tipo de... Claro, claro, otra vez la amigüedad. Empatía, ni de voluntad para la pasión, propia y ajena, ¿no? Porque, vamos, el final lo demuestra, coño, como acaba redimido, en cierto sentido. Es decir, es una revista, pero claro, como tiene tantos matices, es tan ambícola obra, tan profunda, pues claro, hasta cierto punto, hasta cierto momento, es decir, claro, es cínica y a la vez, es trágica, se mueve, es un peliculón. Es un peliculón de primer nivel, y vamos. Otro obrón de los 40. Recomendado al 100%, en obrones de culto, tiene que figurar en... De hecho, en YouTube se subirá casi que en obrones de culto, porque es un peliculón, vamos, de primer nivel, de primer calibre. Y del 47 ya hemos tratado varias obras maestras, retorno al pasado, perseguido, y esta, en el 47 otro año. Tres obrones de culto, tres obrones de culto absolutos. Estadounidense, cuando hacían obras maestras, macho. Desde el mundo 2090. La gallina de los huevos de oro, tan famosa que ya hablamos, ya tenemos un vídeo sobre ella, podéis ir a YouTube, mira, ahí la tenéis. Y bueno, pues yo creo que ha quedado desgranado perfectamente, yo creo que así ha quedado perfecto. Así que nada, espero que hayáis disfrutado de esta análisis. Yo es de los que más he disfrutado, la hemos desgranado perfectamente, vaya. La semana que viene estaremos también con Pelotazo de los 90, ya finalizando o casi finalizando toda esta continuidad que llevamos de Pelotazo de los 90, que ya lo he dicho muchas veces, y estaremos con otro obrón de culto y a lo mejor con algún directo más, eso ya no se sabe, eso ya dependiendo, se irá viendo, ¿no? Suscribíos en todos los sitios, ya no lo repito más, para no perderos nada, nuestra página web, laultimafilmoteca.webnode.es para no perderos nada tampoco, YouTube, Twitter, aquí en Twitch, seguidnos y suscribíos si queréis también, y nada, pues eso, darle muchísimas gracias a don Alberto Agudo que nos ha acompañado otro día más con sus espléndidos comentarios y, bueno, y con su doctrina maestra y darle las gracias por este momentazo que me he vivido hoy, muchísimas gracias, Alberto. Pues gracias a ti, Jona, aquí estamos siempre los dos, sentando cátedra y seguiremos, seguiremos al pie del callón, macho. Si una charla, pues de nuevo cojonuda, como siempre, con mucha enjundia, o las más partes, como siempre. Sí, sí, aquí hay doctrina ya para dar y regalar, macho. Aquí ya... Como la película, se mantienen dos escalas, nos mantemos en dos escalas, Cada uno de nuestros sujetos. Algún día, algún día, si se puede, pues hacer un directo conjunto en la misma habitación, joder, también sería salir un poco del suceder, ¿no? Ya sé, todo se andará. Y el sucede está poniendo. Pues sí, así que nada, macho, aquí seguiremos y lo mismo, gracias a los que nos han escuchado y aquí seguiremos y aquí estaremos al pie del callón, como aquí está. Eso es. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Y luego también, otra cosa que comentamos ayer, pronto vamos a estar ya activos con los artículos, que lo llevamos diciendo mucho tiempo, pero no se da. Este año ya, vamos, que ya nos tenemos que poner con los artículos, o sea que dentro de poco seguidnos en Twitter, también lo diremos por YouTube, lo que haga falta, y pues ahí podéis, en nuestra página web podéis encontrar nuestros artículos, etcétera, de reflexión, cosas que no son aquí, cosas de doctrina más profunda, incluso cosas de filosofía, etcétera, que podéis tener en nuestra página web. Sea como fuere, muchísimas gracias a todos por estar, por venir, por seguirnos, por suscribiros, el canal de YouTube va perfectamente, aquí estamos igual, y muchísimas gracias a todos por seguir visitándonos y seguir disfrutando del cine con nosotros. Lo dicho y como siempre, esto ha sido La Última Filmoteca y nos vemos la semana que viene con más. Hasta luego.